Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? Aquí está Kuzgamercito, ¿vale? Y pues aquí estoy también, como siempre. Y vamos a irnos a un juego que se está haciendo muy famoso hoy, últimamente, ¿vale? Y pues aquí estoy yo, y yo soy Kuzgamer. Pues una vez estamos aquí, amigos, pues nos vamos a ir a un juego, ¿vale? A un juego, pues, por ejemplo, este, ¿eh? Porque él, bueno, unas cuantas veces, porque me borraron la cuenta de Roblox, ¿vale? Y ahora tengo otra nueva. O sea, tiene música y todo este juego. Creo que ya lo juego alguna vez, ¿vale? Porque tengo un pet. ¿Vale? O sea, ahora les veré en el tsunami, amigos. Pues ya estamos aquí, amigos, ¿vale? Ya estamos aquí, vamos a intentar huir del tsunami. Aunque no creo que podamos, ¿vale? Venga, vamos, amigos, venga. Me encanta esa melodía, ¿eh, amigos? Ahora tenemos que subir por aquí. Es que sé. ¿Hale que subir por acá? Venga, subamos, amigos, que no nos pide el tsunami. Ya estamos aquí, venga, vamos. Venga, vamos, vamos, sobreviviremos. Venga, vamos, amigos. Venga, panas. Que podemos sobrevivir al tsunami. Que te caes, panas. ¡Olé! Venga. Hemos sobrevivido. Y bueno, pues nos vemos en la tienda. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿vale? Pues estando aquí yo creo que ya sería hora de cerrar el vídeo. Les dejo el nombre del juego aquí para que vayan a visitarlo y lo jueguen conmigo y con más personas. Y bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. ¡Suscríbete al canal!